Vamos con un clásico arriba, arriba, arriba Oye mi amor, yo te digo que te muevas Música Pueden hacerte promesas de mil maneras de amar Pero los deseos de tu cuerpo solo yo los sé tomar Pueden otras manos intentar tu piel acariciar Pero el volcán de tu pasión solo conmigo, solo conmigo puede estallar Eres mía, a pesar de estar molesta conmigo Me llamarás al sentir frío de tu noche en soledad Eres mía y de nadie más Solo yo entiendo tus caprichos y tengo en tu corazón escrito Nunca, nunca, nunca me olvidará Vamos la manita para arriba y arriba, vamos Música Toca la banda, toque, toque Música Eso es, arriba una Música 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 Música